Cumbia A el timbalero baila conmigo este son A el timbalero baila la cumbia del sol A el timbalero baila conmigo este son A el timbalero baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol el horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar bailando cumbia cumbia del sol Y recuerden indomables y nada más A el timbalero baila conmigo este son A el timbalero baila la cumbia del sol A el timbalero baila conmigo este son A el timbalero esta es la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol el horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar bailando cumbia cumbia del sol Y esta la dedico con mucho gusto Para todos y aquellas que me han hecho favor De comprar mi música y seguirme apoyando Muchas gracias Y también muchas gracias a todos aquellos que critican mi música Pero quieran o no los hace bailar Y gracias a Dios indomables y nada más Y arriba cadereita querétaro compadre ¡Jajaja! 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 Y sigue la mata dando Un domingo que a los campos fui Y oí cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí ¡Qué bonito cantaba ese animal! 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 Y esta va para todos y todas aquellas que les gusta el pajarito Un domingo que a los campos fui, yo oí cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, que bonito cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui, yo oí cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, que bonito cantaba ese animal Que bonito canta, el pájaro cardenal Que alegra a los campos, con su modo de cantar Que bonito canta, el pájaro cardenal Que alegra a los campos, con su modo de cantar Y muévela, porque si no, otro la mueve Que bonito canta, el pájaro cardenal Que alegra a los campos, con su modo de cantar Que bonito canta, el pájaro cardenal Que alegra a los campos, con su modo de cantar Que bonito canta, el pájaro cardenal Que alegra a los campos, con su modo de cantar Ahora voy a invitarlo a bailar con la banda Mi canción favorita, que hice para ustedes Toditas las mujeres, la van a disfrutar Mueve tu cadera, juega con tu cintura Anda linda criatura, no te hagas del rogar Y vamos a bailar, vamos a gozar La banda toca y toca, y yo bailando estoy Al ritmo de la tuba, se escucha la tambora Y la trompeta llora, junto con el trombón La vida es muy corta, pero eso no me importa Porque mientras yo viva, gozando viviré Vente a bailar, vente a gozar Prepárate mamita, que te voy a quebrar Y como soy sincero, pues de una vez te digo Ríe, ríe, ríe Ríe, ríe, ríe Ríe, ríe, ríe No te hagas disimulada Pues yo sé muy bien que tú Estás de mi enamorada Pues yo sé muy bien que tú Estás de mi enamorada Si quieres bailar conmigo Vení, tómame la mano Y si se enoje tu hermano Eso a mí no me importa Y si quieres ser mi novia Vení, dímelo al oído Y en la noche nos vemos Ya sabes para qué ¡Quieres bailar conmigo! La banda toca y toca Y yo bailando estoy Al ritmo de la tuba Se escucha la tambora Y la trompeta llora Junto con el trombón La vida es muy corta Pero eso no me importa Porque mientras yo viva, gozando viviré Vente a bailar, vente a gozar Prepárate mamita Que te voy a quebrar Y como soy sincero Pues de una vez te digo Te quiero, te amo Y siempre te amaré Y mientras yo viva Siempre te cantaré ¡Uh! Y va por a ti Carlitos ¡Quiebra! ¡Quieres bailar conmigo! Gracias. 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 Y échale compadre indomable. Y esta va compadre para todas aquellas que se sienten muy mamacitas. Cuando abro mi oficina, es siempre muy puntual Y cuando dan las ocho, se va sin despedir Cuando abro mi oficina, es siempre muy puntual Y cuando dan las ocho, se va sin despedir Qué linda secretaria, es la que tiene usted Una igualita ella, quisiera yo tener Qué linda secretaria, es la que tiene usted Una igualita ella, quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria! Una igualita ella ¡Qué linda secretaria! Una igualita ella ¡Y ahí te va el grueso de maestro Luis! Caminando por la calle me encontré Una linda muchachita, muy contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré Una linda muchachita, muy contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita ven te vamos a bailar Teresita ven te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar ¡Epa! ¡Oyelo! Indomables y nada más Muy contento, a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede Bailaré a la linda luz de luna Muy contento, a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede Bailaré a la linda luz de luna Teresita ven te vamos a bailar Teresita ven te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar ¡Epa! ¡Oyelo! Del pueblo y para el pueblo Y nada más Y esto para todos los bailadores Y dice, le haya de la villita Chiquilla cariñosa me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando no estás a mi lado Chiquilla cariñosa me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando no estás a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Epa Y esta la cantamos como un homenaje Para los creadores de este tema Ya muy viejito por cierto ¡Y es Chalendo Pardes! Desde Nuevo Lato vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Porque les chifló y se paran Y se le avientó el sombrero Ya verán como reparan Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Del pueblo y para el pueblo Soy de puro Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resuelte la bola Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Y del pueblo Y para el pueblo Y el jefe siempre será el jefe Chiquiui Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo También me dicen el negro Soy negro pero con suerte Porque si me sale un gallo No me le recua la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Je, 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 pa' Inomables Y nada más Chiquiui ¿Ya viste quién llegó, compadre? El indomable Ayer te estuve esperando A orillas del viejo río Estuve hasta muy tarde Por poco y muero de frío Porque me dejas plantado Amor, amorcito mío Extraño tus lindos ojos Extraño todo tu cuerpo Extraño tu coqueteo Y sufro si no te veo Extraño tu coqueteo Y sufro si no te veo Ay, rocío Vuelve al viejo río Porque si no vuelves tú Yo me moriré de hastío Ay, rocío Dime que tu amor es mío Porque si no vuelves tú Me iré a morir al río Indomables Mi felicidad no existe Mi felicidad no existe Tú eres todo en mi vida Mi llanto y mi alegría Eres la mujer no existe Eres la mujer que quiero Dime que tu amor es mío Dime que tu amor es mío No existe Dime que tu amor es mío Muchachita Dime que tu amor es mío ¿Qué voy a hacer? Dime que tu amor es mío Si yo de ti me enamoré Porque te conocí Porque te conocí Cuando más solo estaba Y este mi corazón Sediento de amor Me pide que te ame Porque él sabe Porque él sabe que tú Lo harías muy dichoso Tú eres la niña Que yo había anhelado Que yo había soñado Y ahora que llegaste Me propongo conquistarte Me gusta tu pelo Tu cara bonita Y todo tu cuerpo Y yo estoy seguro Que tú a mí me querrás Mi niña linda Ya dime que sé Tú también me quieres Como yo a ti Mi niña linda Ya dame tu amor Tus besos y caricias Y todo tu cuerpo Mi niña linda Mi niña linda Yo mucho te quiero Despierto en ti pienso Y dormido Y dormido Y dormido Te sueño Eres muy linda Eres una niña Muy joven Y no sé No sé si tú me querrás Mi niña linda Ya dime que sí Tú también me quieres Como yo a ti Como yo a ti Mi niña linda Mi niña linda Mi niña linda Yo mucho te quiero Yo mucho te quiero Despierto en ti pienso Y dormido te sueño Si tú me quisieras Yo siempre lucharía Por hacerte feliz Siempre Siempre Hasta la muerte Muerte ¡Ándale! ¡Ándale! Norma de mi vida No me hagas sufrir Porque yo te quiero Con gran frenesí Desde aquella noche En que te conocí Vives en mi mente Arma y corazón Norma de mi vida Norma de mi amor Dame un besito Te lo pido yo Dame un abrazo Te lo pido yo Hazme mil caricias Te lo pido yo Como aquella noche En que me enamoré De tus ojitos Tan re bonito De tu cabellera Esplendorosa Y de tu figura Ángelica ¡Ándale! Norma de mi vida Norma de mi vida No me hagas sufrir Porque yo te quiero Con gran frenesí Desde aquella noche En que te conocí Vives en mi mente Arma y corazón Norma de mi vida Norma de mi amor Dame un besito Te lo pido yo Dame un abrazo Te lo pido yo Hazme mil caricias Te lo pido yo Como aquella noche En que me enamoré De tus ojitos Tan re bonito De tu cabellera Esplendorosa Y de tu figura Ángelica ¡Ándale! Indomables Y nada más ¡Muy bien! ¡Éllale! Tengo unos amigos Muy cotorrones Y ellos tienen Sus animalitos Tengo unos amigos Muy cotorrones Y ellos tienen Sus animalitos El perro de Flavio Está ladrando Porque un hueso No le quieren dar El buey de Joaquín Está abramando Porque a la yunta Se lo están llevando El burro de Lencho Está rebuznando Porque la carga Ya le están echando ¡Ándale! A todos mis amigos Mis amigos queridos Y sus animalitos Y vamos todos A jalar el arado Burros Y bueyes ¡Claro! Tengo unos amigos Muy cotorrones Y ellos tienen Sus animalitos Tengo unos amigos Muy cotorrones Y ellos tienen Sus animalitos El gato del jube Está gruñendo Porque las gatas Miedo les tiene La mula de Luis Está relinchando Porque mi ritmo Está gozando El pato de Pedro Está cuacuando Porque su pata A volar lo mandó El gallo de Miki Es muy coqueto Veo una pollita Y la quiere pisar Veo una chiquita Y la quiere pisar Veo una grandota Y la quiere pisar Veo una bonita Y la quiere pisar Veo una caderona Y la quiere pisar Saludos amigos De Acuario Pisces Y ustedes también Tienen sus animalitos Por eso Son mis amigos Andenle Pisces ¡Vamos! Tu vida está rodeada De pobreza No tengas pena No tengas vergüenza Es muy triste Y muy dura Esta vida Deja a los demás Y ponte a luchar También soy pobre Y soy pobre Como tú Tengo a mi esposa A mi madre Y a mis hijos Que me piden algo Y no les puedo dar Que me piden algo Y no les puedo dar Pero sé luchar Sé luchar Y triunfaré Y un destino cruel Mi vida De tener Y sé que solo así Luchando Triunfaré Y sé que solo así Luchando Triunfaré Chiquiwi Indomables Y nada Más Más Estaba para Santa Para Karina Para Rosy Y para el buen Miguel ¡Claro que sí! Tú vives tan rodeada De pobreza No tengas pena No tengas vergüenza Es muy triste Y muy dura Esta vida Deja a los demás Y ponte a luchar También soy pobre Y soy pobre Como tú Tengo a mi esposa A mi madre Y a mis hijos Que me piden algo Y no les puedo dar Que me piden algo Y no les puedo dar Pero sé luchar Sé luchar Y triunfaré Y un destino cruel Mi vida De tener Y sé que solo así Luchando Triunfaré Y sé que solo así Luchando Triunfaré Jejejeje ¡Epa! ¡Y ahí se va, chaparrita! Para que luches conmigo, claro Triunfaré ¡Epa! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Y송en! ¡Empezamos! ¡Vuelve! 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 Música Wique sale del monte, trato se crea el Wique, Wique por tu aporte Música Ay, 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 ay Música 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 Voy a matar a mi burro, Wique sale del monte, Wique espanta a mi burro, mi burro corre pa'l monte, Wique sale del monte, Wique sale del monte, Wichito va con el muerto, Wichito espanta a Wique, Wique, Wique. Wique sigue corriendo Wique sale del monte, Wique sigue corriendo Wique sale del monte, Wique va con el muerto, Wique pata con Wique, Wique sigue corriendo Música 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 La juique anda en el monte, el gato sigue la juique El juique le corre al gato, el gato se come la juique Ya se murió la juique, ya lo corre para el monte A todo se esconde en la cueva, el gato lo busca en el monte Ya se murió la juique, ya lo corre para el monte A todo se esconde en la cueva, el gato lo busca en el monte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!